Los juegos de Escape Room buscan brindar una experiencia única en las personas, quienes a través de pruebas y acertijos buscarán salir o escapar de una habitación, pero lo que no esperaban los dueños de este lugar en particular, es que al revisar las cámaras de seguridad, se dieron cuenta que algo extraño empezaba a ocurrir. Dillon comes into the mid-lobby and sees the door open, and he's like, I'm pretty sure I actually already closed this, but he closes it again, walks back up to the lobby to finish opening everything up, like turning everything on and stuff. I fast forward here because nothing really happens, but watch this. The door fully opens by itself again. Dillon, he's the only person in the building at this point, so he comes back and goes, what? Dillon, he's scared because how did this door open by itself? He closes it and makes his way to the back to wait for someone else to show up because what the heck just happened? Desde lo ocurrido, empezaron a revisar frecuentemente las cámaras de seguridad, y en otra ocasión, antes de que abran la atención al público, captaron esto. Desde lo ocurrido, empezaron a revisar las cámaras de seguridad, y en otra ocasión, antes de que abran la atención al público, empezaron a revisar las cámaras de seguridad. I'm watching this study game, there's guests in the other room, this is the second room, and the chandelier just starts going. There isn't like a breeze in there or anything, the AC's turned off. I don't, I don't understand what the... I've seen this happen like twice now. But, oh no, 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 no. I don't want to watch this game anymore. Cada video era más revelador sobre que algo paranormal estaba ocurriendo en ese lugar. Sin embargo, en otra ocasión, cuando una de las trabajadoras se encontraba en su turno, captó algo intrigante. Ok, so, I'm watching the cameras, and I think I just saw Hayley behind the green screen, so I think I'm going to try to see if I can scare her first. What the fuck? Hello? Hello? Parece como si la entidad del lugar se volviera cada vez más agresiva, y para empeorar las cosas, la dueña de la cuenta, dice lo siguiente, y cito. Los empleados han informado que les arrancan el pelo, les rasguñan la piel al azar, y también diversas sensaciones de presencia en la habitación cuando están solos. La audiencia preocupada por lo que estaba ocurriendo les piden que salgan de ese lugar, mientras otros pedían más videos sobre la actividad que ocurre allí, y como era de esperarse, continuarían publicando más evidencias. Uh, hey, so this is gonna sound a little crazy, but I just saw this skibo fly out of there on its own, and, uh... ¿Aquí? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con toda la evidencia captada en cámara, crees que realmente hay algo paranormal en este lugar? ¿Qué tipo de entidad crees que habita esta propiedad? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario polaco de TikTok que ves en pantalla, ha desarrollado una cierta obsesión en usar diferentes medios de comunicación para entablar contacto con los espíritus. Y esto parece haberle traído ciertas consecuencias que, sin embargo, parecen no afectarlo mucho. Y es justo durante uno de esos videos en vivo que captó algo inquietante. Atentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Ar Más de la zona, voy a la piedra para poder. Me maseño número 4, aunque no tiene mas, porque si se rompó, si se rompó. Y así, para no haber sido quien era en el espacio ahora. Si se me tiene algún lugar hoy en algún signo, pues ya me un signo. ¿Estás allá de las ruedas? ¡Puedes responder a mis preguntas! ¡Oh, Dios mío! ¡No te pierdas! ¡Oh, Dios mío! ¡Jos! Spróbuj jeszcze raz otworzyć te drzwi. To będzie znaczyło, że mam iść do lasu. ¡Oh, Dios mío! No, Dios mío! Es como si hubiera liberado algo en la casa, y aunque este momento no parece ser nada agresivo, en todo caso, su día a día debe ser algo complicado, sobre todo al dormir. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Escribe tu opinión en los comentarios. El explorador paranormal José del canal Benditos Bastardos, en esta ocasión, se encuentra en lo que se considera como la casa más encantada de Cataluña, conocida como Can Busquets. Esta propiedad cuenta con diversos testimonios de personas y exploradores sobre la actividad paranormal que ocurre aquí. Por ello, José llega completamente solo para hacer un reconocimiento del lugar y poder investigar sobre la actividad mencionada. El lugar tiene una historia bastante tétrica. El lugar... La parte o la historia tétrica, turbia, de este lugar, se cuenta que este lugar se utilizó como hospital durante la guerra civil, cosa que no ha sido demostrado al revés. Alguien incluso lo ha desmentido. Pero también se cuenta que en la chimenea del salón principal, un muchacho fue asesinado en un ritual satánico. ¿Suenan? 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 Como si hubiese algo, ¿no? José empieza a escuchar extraños sonidos cerca de él, pero trata de ignorarlos, pensando que puede ser un sonido aleatorio de la propiedad. Sin embargo, estos sonidos se volverían más evidentes. ¿Hay alguna entidad que habite este lugar? ¿Escuchamos algo, eh? ¿Escuchamos algo, eh? ¿Hola? ¿Qué? ¿En serio? Ahora, José Intentaría comunicarse con lo que sea que hay en la propiedad Usando todos sus dispositivos en una misma área Y esto fue lo que pasó Pero apura, ¿no? ¡Eh! ¡Tía! ¿Hay algún tipo de entidad maligna en este lugar? Como dicen Muchas personas Que investigan este enclave Quisiera saber ¿Qué habita En este lugar? ¡Guau! Es el texto del fondo, tío Es el texto del fondo, tío Te estoy escuchando, me parece Acércate Ven a comunicarte conmigo Eso no va a ir como si alguien se hubiese posado en la piedra ¿Qué es? Ahí está el detector El de aquí Lo que sea está viniendo ¡Mira, mira! José Parece captar algo A través de los medidores K2 Y del sensor de movimiento Además Unos pasos incorpóreos Parecen acercarse a él Sin embargo Aún estaba por ocurrir Algo escalofriante De los dos cagados ¡Eh! 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 ¡Vale! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Deja mi maletín tranquilo! ¡Hostia! ¡Suelta mi maletín! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia copón! Sea lo que sea que hay en la propiedad Parece no gustarle la presencia de nadie allí José Impactado por lo ocurrido Dice que no esperaba encontrar Algo de actividad en esta casa abandonada Por lo que Es probable que vuelva a este mismo lugar Pero esta vez de noche Con su muñeca Y una tabla de ouija ¿Y tú? ¿Qué tipo de entidad crees que habita esta propiedad? ¿Te atreverías a pasar una noche en esta casa? Escribe tu opinión en los comentarios El siguiente video fue compartido en el canal de YouTube que ves en pantalla Donde se suelen publicar diversos videos sobre tecnología Sin embargo En este video en particular Se buscaba probar la resistencia de un iPhone Cayendo al interior de este caldero conocido como El Caldero del Diablo Now I want to show you guys the actual hole So As I'm walking close Just a couple steps here Pretty crazy guys You can see there's steam coming straight out of this water Grass growing on the edges here Supposed to be about 140 to 180 degrees Fahrenheit So you will burn yourself If you try Like taking a dip in here But it's super sick Literally in the middle of nowhere We're gonna set that phone up guys And see how it stands up To a nice soaking bath Entonces Cuando dejaron caer el iPhone sobre las aguas del caldero La primera vez superó la prueba sin ningún problema Pero En la segunda ocasión El iPhone captaría Agua aterrador Atentos ¿Lo escuchaste? Justo el momento en que el iPhone cae al agua Se puede escuchar un grito Pero nuevamente dentro del agua Volven a sonar los atarradores gritos de algo o alguien El problema Es que en el lugar no había absolutamente nadie más Por lo que los comentarios Concluyen que estos pueden ser los últimos registros de alguien Que apareció en este lugar Dentro De estas infernales aguas ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿Para ser este el sonido de algún animal? ¿O es algo más? Escribe tu opinión En los comentarios Recuerda suscribirte al canal Y activar la campana Para no perderte ningún video Un agradecimiento muy especial A los miembros de este canal Esto es Realidad Antelma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!